¿Qué otras cosas definen a esta edición número 45 de la feria? Bueno, primero, es un año electoral. Entonces, realmente la feria es siempre una caja de resonancia, pero este año más. Entonces, estamos muy contentos de que así sea. ¿Por qué? El hecho de que se convierta en un espacio, un lugar, donde de pronto distintos políticos vienen a hacer presentaciones de libros y políticos de distinto signo. Entonces, es un poco como esto que queremos de la feria, la amplitud de ideas, la pluralidad. Además de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué otros políticos van a estar presentando? Bueno, sé que van a estar presentando Kicillof, creo que va a estar presentando Urtubey, El tema es que vienen a presentar sus libros. Eso es inevitable que la presencia tenga un peso importante. ¿Se van a tomar medidas de seguridad particulares? ¿Sabés cómo se va a organizar? Por ejemplo, Cristina, 9 de mayo. Todavía no lo hablamos. Siempre ha sido el acto un lugar de expresión. ¿Qué pasa? Lo que no puede tenerse realmente en cuenta como hecho positivo es impedir la palabra. Porque si estamos hablando de pluralidad... Por eso vos decís expresión, pero un poco violenta en cuanto a que impide que otro hable, gritos... Lo del año pasado yo creo que la intención era venir a expresar un repudio por una medida y fue hecho de una manera que nosotros no aprobamos. Aquí decían con mucho orgullo que es la primera ciudad invitada en la que se habla dos lenguas. Y hay algunos libros en catalán. Sí, sí, claro. Sí, esta es una pregunta que me gusta mucho responder porque es Barcelona ciudad literaria. Entonces los escritores de Barcelona y también de Cataluña escriben en catalán y en castellano, con lo cual la representación es en los dos idiomas. Históricamente la misión del Instituto Ramón Llull es que la literatura escrita en catalán es la que exportamos al mundo porque el Cervantes exporta la escrita en castellano. Pero en este caso no, porque en este caso es Barcelona ciudad literaria. Entonces Barcelona ciudad literaria es bilingüe. De hecho cada vez más ya no es bilingüe, es multilingüe. Hay muchísimos escritores en Barcelona escribiendo en inglés, escribiendo en francés y en tantas otras lenguas que irán apareciendo. Gracias. 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 Gracias.